Explícame loco se llama esta sección en donde gente que sabe cosas nos explica otras cosas que nosotros no sabemos Por ejemplo, nos han explicado por qué hablan los loros o cómo hablan los loros Cómo le ponen la música a los vinilos Por qué la coca tiene un sabor más rico cuando está en una botella de vidrio que en una lata Y así, 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 así Por qué no se caen los aviones Por qué no se caen los aviones Y hoy está comunicado con nosotros una estrella de la psicología argentina El papá de Rolón, de alguna forma, el papá mediático de Rolón También capaz lo conozcan de su participación estelar en el programa de Barassi Hace unos meses O también Villa Gesell 2006 Me refiero a nuestro querido amigo, el chino Zucari, ¿cómo estás? Qué lindo, Villa Gesell 2006 Qué bien que la pasamos, Chino Qué bien que la pasamos, Cope Cuántos baldes de alcohol con muchas mezclas Yo te digo algo, Chino Yo no te puedo presentar en la radio como un psicólogo prestigioso Y que vos salgas como si estás adentro de un jacuzzi, ¿entendés? Porque estás relajado Estoy, estoy ¿Estás en este momento adentro de un jacuzzi? ¿Tenés un jacuzzi en tu casa o fuiste a un hotel? No, no, estoy en un hotel Me gusta atender acá en hoteles En el Faena Sí, sí, en el Faena ¿Cómo me gustaría que me atienda un psicólogo que te dice Te espero en la habitación 314? El otro día tuve un debate sobre esto con una colega Porque están pintando mi consultorio Sí Y el debate era ¿Qué tan mal está citar a los pacientes en un bar? Es mal, mal, mal Sí, es raro Yo te digo que no voy Sí, prefiero que no porque la gente por ahí alrededor escucha todos mis traumas No, no, yo no voy, pero chino no voy ni en pedo a terapia de un bar No, yo tampoco chino, perdón Prefiero, ¿sabés qué? No, 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 abro, quería simplemente saber la opinión Estoy haciendo un focus group Prefiero, ¿sabés qué prefiero? Si se me permite opinar Plaza, de última Plaza, me gusta Plaza, la que está lindo aparte Hoy salió de eso No mates, sí Pero más Bar hay muy poca intimidad Viene el de la cuenta Yo capaz que estoy llorando Te estoy contando una cosa espantosa Eso no Chino, tenemos una pregunta aquí Fundamental y básica que es ¿Qué pasa con la angustia oral? ¿Por qué nos da por el lado de comernos algo? De meternos capaz la tapita de la lapicera en la boca De los niños con el dedo Todo eso está relacionado con la misma cosa La angustia oral es un nombre que le pusimos y que no tiene ningún sentido psicológico Etcétera, etcétera, etcétera Totalmente tiene sentido Pero como todo Tiene sentido según la escuela que te explica el psiquismo Es decir, la angustia para la psicología yanqui o cognitivo-conductual O más Esa psicología que te da respuestas como más concretas Digamos, vos vas por un quilombo y te dicen 15 sesiones Yo te saco de ese quilombo A los argentinos no nos gusta tanto eso Claro, eso a los argentinos no nos gusta A los argentinos nos gusta el diván Mi vieja La viejita Que no se escucha en un rato largo Y cargar 30 años con el mismo problema Claro, enroscarnos Porque si yo Qué lindo Si no siento que me estás sacando de encima, viste Si no, la vida es algo muy banal Total No me resuelva el problema Y no hay tanta plata en este país Qué más lindo que el traspié Claro Lindo eso, lindo eso que dijiste Qué más lindo que el traspié Digamos, bueno, no sé si a nivel electoral uno quiere un traspié Pero a nivel personal es lindo un traspié Porque ahí se descubren algunas cuestiones En relación a la angustia puntualmente El psicoanálisis se para en un lugar Que pareciera ser medio chamullero Pero no lo es Porque de la angustia en realidad lo que dice el psicoanálisis Es que justamente la angustia se genera por lo que no se puede decir Por lo que no encuentra palabra Incluso en gente de radio como ustedes Hay cosas que cuando uno quiere explicarle a un amigo O cuando uno quiere decirle a una persona No salen porque no hay forma de hablar de eso Por ejemplo, no sé si alguna vez les pasó esto de Estoy mal Y que un amigo te pregunta ¿Por qué? Y vos no sabés decirle por qué estás mal Obvio Bueno, en realidad la angustia está más relacionada a eso Y tiene que ver con la posición de seres deseantes Digamos, que somos seres que se nos juegan cosas Que no es simplemente quiero comer una manzana Vas y comés la manzana y listo Hay todo un rodeo Todo un traspié Todo un despliegue argentino Como decíamos recién Sí En la angustia oral se juntan dos cosas Se junta Eso que no pudo tramitarse O que está ahí Que está ahí rondando Pero como una energía No como una idea obsesiva Por ejemplo, me quiere o no me quiere Sino directamente como una incomodidad ¿Sí? Sí Y esta cuestión Que aparece en los primeros momentos de la existencia Que es cuando uno sale Del vientre y deja de ser un mismo cuerpo con su progenitora Y en ese primer momento Ya lo oral juega un papel Porque en principio, digamos Lo oral, la boca, está para extraer La leche que es el alimento Sí Pero al poco tiempo Ese bebé Ya empieza a sentir placer por chupar en sí Bien Entonces ahí ya la nutrición queda re separada Del tema del placer Aparece el placer Claro Y en la angustia oral ¿Uno va a qué? A callar esa angustia Con un placer primario Que es la teta de su madre Sí Uno, digamos Cuando Cualquier cosa que uno se meta por la boca Digamos, ¿no? Puede ser un mitigador Como un bálsamo Para calmar Digamos El bebé también Empieza a mamar No por la leche Sino por sentir ese placer Por volver a encontrar ese gustito Por eso Todas las relaciones que nosotros emprendemos Con objetos Con amores y demás Es un intento de reencontrar Ese placer mítico Que supuestamente existió Porque tampoco podemos comprobar Que fue tan satisfactorio Y Chino En el caso de un bebé Que por X razón No tomó la teta Bueno, igual tomó una mamadera No va a poner ningún lado Claro, exactamente Algo jugó el rol Bien Digamos Incluso lo interesante Que plantean los Más que nada los franceses Los psicoanalistas de la escuela francesa Lacan Toda esa Esa parva de tipos Bastante Y minas bastante extraños Planteaban esta cuestión De que Incluso No es que para el El cachorrito humano La madre Es algo separado de él La teta Es un objeto Que está Dentro de su De su cuerpo En ese primer momento Separarse de la De la teta O de la mamadera O del objeto Que juega ese rol Es separarse De una parte De uno mismo Es la primer pérdida Esa es la angustia De los ocho meses Que se dan cuenta Que son cosas distintas Los bebés Con su mamá Si, en realidad Viste que Justamente Como el psicoanálisis Rompe con eso De ocho meses Nueve meses Para algunos puede ser ocho Para algunos puede ser quince Pero si es un momento lógico Que viene en muchos casos A los ocho meses Chino Está muy claro Todo lo que estás explicando Lo estoy entendiendo muy bien Quiero que lo sepas ¿Hay una diferencia Entre comer algo O simplemente Estar como chupeteando O el proceso En realidad es el mismo Y cada persona Como que lo Sublima Diferente Mirá No sé si Digamos Vos me estás diciendo La diferencia Entre comer Y devorarte algo No, no Entre Entre comer O comerme la manga Del buzo O estar Comerme las uñas O comerme las uñas No es el placer De alimentarme No, claramente Sino como Una descarga A través de No sé Mover la boca Hacer fuerza Una persona Me decía el otro día Esto justamente Digamos A mí no me molesta Me decía una persona Fumarme un cigarrillo De marihuana A la tarde Cuando termino de laburar A mí me molesta Devorarme ese cigarrillo De marihuana Y darme cuenta Que me lo fumé Digamos El tema de la manga O de la lapicera O de todo objeto Que pueda estimular Tiene un poco Esta 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 función ¿No? Como de De encontrarle Una Una voracidad Indicada Al deseo Claro Entiendo Wow De alguna manera Chino Porque yo sufro mucho La angustia oral En plan Devoro todo O sea Todo Me pasa Recién en el chat Hablaban del tabaco Bueno Yo ahora no estoy fumando tabaco Pero cuando fumo puchito Me fumo 25 Si tomo mate Me tomo 200 litros de mate Si me como un alfajor Me como 14 ¿Hay alguna manera De controlar Esa manera De direccionar la angustia Hacia otro lado O es un caso perdido? No A mi me parece Que incluso Yo me paro Más Como profesional No en un modelo De abstinencia Tanto del consumo De estupefacientes Como Sino como un modelo De reducción De daños ¿No? En este caso También Digamos No es grave Si estás ansioso Y te morfás Un alfajor El tema es Si te ocasionás Un daño Grave A tu salud Entonces Digamos Un poco yo creo Que frente a esto Es poder medir Un poco ahí Ese exceso Digamos No sacarle El lugar Porque si vos Le sacás Lugares de exceso Lo que suele pasar Muchas veces Es que uno se pone Una meta enorme Por ejemplo Alguien que tiene Un problema de consumo Y dice No quiero consumir más Y es difícil No consumir más Sin creer que Sin volverte evangélico Digamos No es fácil Digamos Eso es lo que Por ahí nadie te dice Pero que difícil El equilibrio Hermano También Muy difícil Yo el otro día Estaba hablando Por primera vez Fui a hacerme Unos estudios de sangre Re confiado Como siempre Re poronga Y de repente veo Y digo Ah Glucemia un poquito alta Ya empezó a pasar Claro Ya empezó a pasar 36 años Y esta cosa de Los médicos El primero que te dicen Es Tenés que dejar De comer pan Nadie va a dejar De comer pan Maestro Ni yo Ni nadie Papi Claro Y si vos le decís Eso a un paciente Capaz ya lo perdés Porque la persona Y se anda La canta a cagar No voy a dejar De comer pan Además Deja de comer pan Tres días Y al cuarto día Te comiste Toda la panadería Exactamente Termina siendo Diatrogénico Para tu salud Bueno Con la angustia Pasa un poco Lo mismo A ver La angustia En realidad Para un psicólogo Es algo a vencer Pero para un psicoanalista Es algo a evitar Bien Está bueno Está bueno Está bueno que te angusties El tema es Esto Digamos No salir rápidamente Por la boca O por cualquier lugar Del cuerpo Tratar de De bancar Esa 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 situación De angustia O sea La angustia En general Es siempre En el fondo La misma angustia O en realidad Vamos resolviendo Pequeñas angustias Pero siempre nos vamos A angustiar Por otra cosa Si La angustia Nunca Nunca va a desaparecer El tema Es que lugar Se le puede dar Esa angustia Yo creo que un lugar Positivo De darle a la angustia Es Habitarlo como un lugar De desconocimiento Digo A ver Una cosa es Si yo me pongo mal Quiero resolverlo En 10 minutos Y va a ser muy frustrante Y va a ser imposible Ahora Si yo me pongo mal Y me pongo A pensar Con eso Charlando con amigos Con un analista Con quien sea Bueno Es una forma De darle curso A esa energía Chino Está siendo muy claro Muy enriquecedor A esta charla Realmente Y teníamos una segunda Pregunta que surgió Que es ¿Por qué a determinada edad Los chicos y las chicas Pero sobre todo Los varones Empezamos a dibujar Pijas En los cuadernos En los pizarrones Cualquier oportunidad Y cualquier objeto Que pinte Es una buena Es una buena Bueno Una buena oportunidad Para dibujar Una linda pija Con sus respectivos huevos Si lindas Pijas ¿No? Porque la verdad Que son pijas Muy perfectas Las que dibujábamos Cuando éramos más pibes Si pero digo ¿De dónde sale Esa...? ¿De dónde sale? Capaz no hay una Capaz no hay una respuesta Chino Pero digo No, no, no A ojo De buen cubero Como dice mi abuelo Decía mi abuelo Te diría Que el dibujo Todo lo que uno ¿Por qué? Porque cuando vas A sacar el registro Para conducir Te hacen un dibujo Cuando vas a entrar A un laburo Te hacen un dibujo Porque en realidad El dibujo Es lo más proyectivo Que hay Es decir Esa escuela De la psicología Se basa en que Vos vas a poner En el dibujo Algo muy presente En vos Sí En el momento De la De la Efervescencia De la sexualidad En nuestra época Porque ahora Cambió seguramente Lo que Forma subjetividad Pero en ese momento Nuestra sexualidad Era una pija Después vamos Entendiendo que no Y por suerte En muchos casos Porque digo En ese momento Era lo que Nos estaba pasando Era una poronga Con pies Es como el icono Más sencillo Que uno puede Procesar en ese momento Capaz ¿No? Como pija Y a su vez Es divertido Es como el sonido Del pedo Digo Nos hacemos los finos Nos sentamos en cafés A charlar de la vida Pero escuchamos un pedo Y nos reímos Sí Es bárbaro El pedo es bárbaro Entonces El pito El pito A veces con su respectivo culo Practicando un sexo anal Yo lo dibujaba Las dos cosas Dibujaba el pito Siempre con un culo Sí Es como también Lo básico Lo primitivo Esas cosas que te hacían Tentar de risa Cuando estabas en la primaria Y que no podías reírte Y era peor Porque te tapabas Con el codo Y explotabas Por otro lado Había algo también Medio de transgredir Sí Sí, claro Sí, sí Bueno De romper todo Era linda ¿No? Estaba esa etapa Es verdad Es melancólico Es verdad eso Que uno Me pienso ahora ¿No? Como que va dejando De dibujar esas pijas A medida que va Entrando En una etapa Más activa Sexualmente ¿No? Como que Si uno pudiera Dibujar en realidad Deseo Sexualidad Placer No sé qué Lo haría Pero todo eso Se condensa Mucho más fácil En una linda pija Sub unos huevos Unos pelos Y una huasca Sí, si no es el dibujo De la dignidad ¿Cómo? Si no es el dibujo De la dignidad Claro, es el dibujo De la dignidad De los Simpsons Claro Me había olvidado El tema de la huasca Es verdad que se dibujaban Unas gotas de seno Y saliendo De ese pito gordo Sí, y después Había gente Mucho más sofisticada Que hacía venas Sí, la vena salía mucho Ahora vamos a dibujar La vena salía mucho Ahora Cuando cortemos con vos Chino Cada uno va a dibujar Me gustaría eso Y la próxima Les analizo el pito Ay, Dios Esto acaba de ser Casi prectólogo ya Un compromiso Para el miércoles que viene Chino querido ¿Qué golpe tenés Una columna, Chino? Vamos a analizar Nuestros pitos dibujados ¿Te parece bien? La Probe demanda Porfa una imagen Bien clara De esos pitos Sí Quédate tranquila Que te van a llegar Quería también Robarles un minutito más Para decirle Que aquellos Aquellas que quieran Hacer una consulta Así como No una consulta psicológica Directamente Pero preguntar Alguna cuestión Me pueden escribir Arroba Azucari Chino Cuando quieran Lo buscan así Al chino Arroba Azucari Chino Un psicólogo Inteligente Paciente Para explicar Y muy gracioso Y fanático de GESEL 2006 Y fanático de GESEL 2006 Un abrazo, chiques Gracias Chino, suerte Muchas gracias por salir con nosotros Ah, un momento, un momento Un momento Un momento Un momento Un momento A ver, a ver Tenemos que hacer El quinichín Que es acá Una mezcla entre la quiniela Y el ichín Que tiene este programa Perfecto Siempre fueron 80 frases Hoy se agregó La frase número 81 Así que vos podés elegir Del 1 al 81 El número que más te gusta Y esto te devuelve Una frase De una personalidad Estacada Del arte De la cultura Del deporte Puede ser Pity Álvarez O Che Guevara O Mafalda Perfecto 15 La niña bonita Es una frase De Cacho Espíndola En el papel de Oscar En los simuladores Y se lo dice Al hijo Y le dice Sonreí Que acá te van a dar De morfar Y justo hablamos De la angustia oral La puta que me parió Esto es una locura El quinichín Siempre está afilado Está afiladísimo Qué locura Afiladísimo ¿Sabés a quién más Le dio este número Chino? A unas cocineras De un comedor popular Que vinieron acá Le salió el mismo número Increíble Qué hermoso O sea Claro Estamos todos relacionados Por la comedera Por la comedera Y por la boca Bueno Chino Hablamos el miércoles que viene Cuando mires nuestros penes Por favor Por favor Me comprometo a eso Te mando un abrazo